hoy es viernes y es un día bastante especial porque hoy vamos a la tercera ecografía yo toda la semana os prometo esperando para este momento y bueno bienvenidos al vídeo bienvenidos a las obras en nuestro edificio que van a durar muy poquito porque hoy también nos vamos entonces eso entre la ecografía que nos vamos como medio de vacaciones estoy emocionada llevo toda la semana esperando el viernes fui a barre a las 7 de la mañana que gustazo ir y volver a las 8 y pensar que ya lo tienes hecho así increíble ha sido como en los viejos tiempos volví y me duché desayuné con pao luego estuve trabajando no me arreglé el pelo me vestí todo y luego estuve trabajando y ahora digo no voy a abrir ya el vídeo porque estaba esperando a ver si hacían un descanso en la obra o algo pero parece ser que no me estoy tomando las prenatales dos pastillas de ésta diaria son veganas son de la marca ritual por si alguien le interesa y nada ahora voy a ver qué ropa me llevo por aquí os enseño la maleta que la dejado pao aquí esta mañana y aquí os presento al cookie es tu primera vez en el vídeo cosita y es que no lo había contado pero vamos a cuidar de cookie que es la perrita de nuestros amigos inma y brent durante un mes mientras ellos están de vacaciones en españa como es el martes a recogerla y han sido súper monos nos han dejado irnos a su casa a disfrutar de la playa vamos a ir unos días esta semana vamos a aprovechar que además aquí este fin de semana es puente el lunes el 4 de julio es el día de la independencia por supuesto nos vamos a la playa un cambio de aires y todo pero justo acaban de empezar las obras así que nos vamos a escapar de este ruido constante como que sentimos que aunque vayamos a trabajar y todo desde allí sentimos que nos vamos de vacaciones voy a ver qué me llevo que creo que esta vez no me va a costar nada hacer la maleta que voy literal todos los días con lo mismo voy a coger mis pantalones verdes de H&M que no me los quito mi bikini nuevo si habéis visto los vídeos anteriores sabéis de lo que os estoy hablando tengo el bikini el vestido que me compré el otro día voy a ir a poner el pijama que lo dejo aquí esta mañana me fui tan temprano que lo doblé o sea lo doblé no lo doblé me cambié fuera de la habitación esta camiseta no dejad en los comentarios quién se acuerda de este vestido me compré esto en las rebajas de free people en navidad para ir a la playa por fin lo voy a poder estrenar así que hay parte de la maleta aquí llevo deporte y el bañador pijama leggings y camisetas vestidos y como una sola pieza y aquí dos sudaderas y la camisa está blanca listo falta la ropa interior y pusimos una lavadora para la última ropa que queremos llevarnos limpia así que tiene que terminar de secar y aquí tengo otra que acabo de poner para dejarme las toallas limpias y volver a una casa con toallas limpias lo tengo cerrado para que no haga ruido han dejado hacer ruido un segundo así que os cuento que ha pasado un rato los dos estamos trabajando tenemos hamburguesas en camino han mandado un mensaje de que estaban en camino hace como 10-15 minutos así que tienen que estar al caer hamburguesa con patatas la última vez que comimos estas hamburguesas con patatas o en general hamburguesa con patatas está grabado en el canal fue una noche que a mí me apetecían un montón patatas fritas no sé si ahí os había dicho ya no creo que ahí no había dicho todavía que estaba embarazada y me ha vuelto a apetecer un montón y le he dicho a Pau si quería pedir y así no tenemos que cocinar limpiar toda la pesca ganamos ese tiempo para después irnos al ultrasound este después de casa tenemos que terminar de trabajar terminar de preparar las cosas y ponernos en camino seguramente nos pille tráfico uno es viernes en los ángeles 2 es 4 de julio y bueno no hay mcdonalds no hay mcdonalds no hay mcdonalds no hay mcdonalds sí ha llegado el momento estamos de camino al médico no puedo explicar las ganas una de vosotros me ha escrito cuando estás embarazada el día de ecografía es como el día de reyes y es que tal cual es como que estás deseando es que es alucinante verle oírle ver los cambios bueno ver los cambios ver los cambios en tamaño porque no hay muchos más cambios es increíble es alucinante la tercera vez en este hospital no es un hospital no es clínica hospital es clínica hospital no 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 acaba de entrar la o sea aquí antes de entrar la doctora entra siempre la enfermera y te pesa y te no sé qué te pregunta si vamos a ver el bebé me ha dicho que no o sea el nombre de la reunión no ponía ultrasound que es ecografía pero en la anterior tampoco ponía ultrasound y lo vimos entonces pensamos que lo íbamos a ver el bebé siempre pero ha dicho que oiremos el corazón lo cual también me hace mucha ilusión así que nada aquí estoy pues está pesando y estoy aquí sentada ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 La primera vez que fuimos al médico había dejado una foto por aquí venimos a tomarnos un helado aquí porque me sacaron como 12 tubos de sangre hoy solo me han sacado uno pero le he dicho a Pau que es como medio tradición hay que volver así que vamos a tomarnos un helado aquí es como tipo sorbete y le ponen mochi y está súper rico oye hemos recriado las fotos del primer día que fuimos al médico me lo cogió de mango y piña y lo de encima son mochis está increíblemente bueno mmm acabamos de llegar del médico después del médico hemos ido a tomar un helado porque es tradición ya lo he enseñado el helado súper bien el médico súper bien no hemos visto al bebé lo único que sí lo hemos oído ha dicho que se movía un montón dice esto ahora mismo no te enteras porque no es tan grande pero cuando empieces a notarlo te hará mucha ilusión y si sigue moviéndose así llegará el momento en que quieras que deje de moverse pero me ha hecho ilusión que se estuviera moviendo me lo imaginaba contento y feliz el bebé dentro de la barriga nada hemos vuelto a casa vamos a trabajar un rato más y después de trabajar terminamos las maletas y nos vamos ahora mismo hay como 30 o 40 minutos más por el tráfico pero creemos que también lo habrá mañana por la mañana mira lo que le ha mandado mi madre a Pau muchas gracias María Jesús le ha mandado a él una postal y a mí me mandó una y nos reímos por los perros que acabamos de entrar y están como locos detrás nuestra está llevando una postal y a Pau la manda otra y me llegó hace tiempo drive on time sí? drive on time a ver abrelas aquí que te veas drive on time tú vas a la pared, sandas son o no son? sí son, sí son es que la otra vez que te mandaron Pau oh yeah yes las mismas que las mías pero negras pues justo al tiempo eh yo no me pensaba llevar esta me pensaba llevar solo las Birkenstock pero igual sí que me las llevo yo es que no tengo Birkenstock ¿sabes? la misma Inma que es más apaña que las pesetas me regaló este bolso para cuando fuésemos a Laguna Beach y también nos regaló estas toallitas que son 100% algodón toallas de playa turcas mirad que bonitas son estas que se secan rápido y que no se les pega la arena tan esto como la otra así que bueno aquí voy a meter esto tengo que comprar un protector solar que sea apto para embarazada la realidad es que tenía que haberlo comprado ya pero se me ha olvidado pedirlo por Amazon o comprarlo esta semana es como que lo he ido dejando, lo he ido dejando y no tengo protector solar obviamente no pienso ir a la playa sin ponerme protector solar pues no me quiero quemar estoy terminando de coger bolsa de aseo y decidí meterlo aquí en la bolsa de la playa porque va vacía esto es una crema del sol el limpiador que no me coge aquí y esto importante el aceite de mi barriga que me lo compré en el primer trimestre y es el que sigo usando por supuesto yendo a la playa no me podía dejar esto aquí estamos ahora mismo viendo que nos llevamos de las cosas que tenemos en casa cosas que tenemos abiertas cosas que tenemos abiertas cosas que se pueden poner malas cosas que nos apetezca llevarnos y nos vamos a llevar porque iremos allí a la compra pero si tenemos cosas aquí pues así se gastan el humus está abierto mirar las dos compañeras con las camas compañeras y no venga ya te ato con las camas iguales mira ya se ha ocupado Kuki ¿ya estás lista para el viaje? a Kuki hay que darla también sí Kuki es campeona no 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 ya estamos en casa ya estamos en casa ya hace un buen rato he estado hablando con Inma por teléfono nada Pau mientras tanto ha colocado todo la nevera muy apañado hemos pasado por el Whole Foods claramente sólo se ha bajado Pau y yo estaba con las dos señoritas en el coche vamos se ha bajado cinco minutos antes de que cerrar el Whole Foods se ha comprado dos pizzas una bolsa de chips y una bolsa de M&M's de los que me gustan a mí se ha puesto la pizza en el horno se ha abierto la cerveza se ha duchado ya mientras yo hablaba con Inma y he hablado mucho con Inma porque le ha dado tiempo a hacer de todo y ya está vamos a cerrar el vídeo aquí yo no sé si voy a cenar o no porque tengo que me muero son casi las diez ya todo el mundo sabe que un trozo de pizza vas a coger un trozo de pizza y me duermo he comido M&M's en el coche además de camino aquí que había tres minutos y no me he aguantado la bolsa bueno que mañana queremos ir temprano a la playa antes de las nueve porque a partir de las nueve no dejan a los perros hasta las seis entonces queremos ir antes de las nueve para que corran y estén y disfruten de la playa y luego así podemos traerlos aquí un rato cansados y nosotros a tomar el sol y volver a comer no os perdáis los próximos vídeos de cómo es vivir en California real o sea en la California de las películas vivir en la playa con las palmeras con el océano todo tengo unas ganas que me muero la vida la tranquilidad que se ve por las calles la sensación de estar de vacaciones aunque no estés de vacaciones bueno ahora viene un puente son tres días seguidos que la vida aquí es un poco lo que parece de lo bien que se está si parece un poco como que vienes a un sitio típico sitio que vas de vacaciones muy playero así que nada si queréis ver más suscribíos y nos vemos en los siguientes yo voy a desmaquillarme y me voy a brindar a acostarme chau chau �